Bitcoin en los últimos días se ha convertido en nuestro sensei del desarrollo personal, de la inteligencia emocional Ayudándonos a ser fuertes en esos momentos en los que queremos venderlo todo En los que no queremos despertar mañana y Bitcoin nos dice No, tú debes ser fuerte, este momento va a pasar Mira hacia el mañana como sucedió en enero, como sucedió en febrero Mira hacia el frente y verás un futuro de 100 mil dólares, 150 mil dólares Yo sé que puedes hacerlo Y por eso, señoras y señores, personas queridísimas del FitCon Channel Es por lo que estamos aquí de pie viendo hacia el frente Y hoy vamos a estar viendo escenarios positivos y escenarios no positivos Aquí en el FitCon Channel vamos a estar dando varios indicadores Que nos están dando un buen panorama, aunque no lo parezca Hay que buscar lo bueno dentro de la situación que está sucediendo Y además ciertos indicadores que no están tan positivos Si ustedes han visto el video anterior, que es aquella última vez Podrán ver ahí cuál es el panorama de lo que se está viendo actualmente Y si esto les interesa, quédense para ver este preciosísimo video Yo sé que no se van a defraudar, van a estar felices de haberlo hecho Y van a pasar así el resto de su día, de su noche, de la hora a la que lo estén viendo Así que, pero antes, por favor, háganme el gran favor No los voy a detener más, pero por favor denle clic a un botón ahí abajo Que dice suscribirse No importa para qué sirve, solo denle clic ahí Y van a tener sus videos Todos los martes y jueves o miércoles y viernes, como fue esta semana Van a tener sus videos al día con análisis técnico sencillo Que les va a dar una mayor claridad Para saber qué es lo que está sucediendo en el mercado Y van a ser las personas más cool, más geniales Como le digan en su país, de sus amigos Van a poder usar palabras así buenas y cool Como soporte, resistencia, medias móvilis, a la alta, a la baja Todo eso lo van a usar Y van a tener un círculo de personas alrededor de ustedes Garantizado 100% Así que, por favor denle clic en suscribirse En la campanita que está a la par Y van a tener sus videos todos los martes y los jueves o los días que salgan Así que muchas gracias por estar aquí Bienvenidos al Fitcoin Channel donde somos los toros del Bitcoin Y como buenos toros vamos a empezar con un buen escenario bullish Es decir, hacia el alza, como bien saben ustedes Vamos a empezar con lo más básico Soportes y resistencias El análisis técnico sencillo, claro, facilísimo para preprimaria Para básicos, bachilleratos y la universidad Básicamente, ¿qué tenemos en nuestra gráfica? En lo que estábamos viendo en el video pasado Y al día de hoy que lo seguimos viendo Es que atravesamos esta soporta que tenemos por aquí Este soporte Que no nos aguantó Había sido un soporte fuerte Una, dos, tres, cuatro veces a la quinta No aguantó esa situación Y se fue para abajo Ok Luego, ¿qué soporte teníamos? Que era el que nos estaba sosteniendo La vez pasada Este soporte que tenemos Que es aún más antiguo Viene desde el 10 de diciembre Luego tenemos otro toque Aquí 26 de enero Tiene mayor antigüedad ¿Y qué pasa? Había rebotado No exactamente Pero se aproximó Rebotó No se miraba que podía Rebotar Y irse hacia arriba Pero ¿qué era lo que estábamos analizando En el video pasado? Esta situación No luce como que ya haya terminado Podemos seguir hacia abajo Y adivinen qué sucedió Seguimos para abajo Y seguimos para abajo Seguimos para abajo Y no paramos Ok Esa es la situación Que estamos viviendo ahorita Rompe el soporte Y luego rebota ¿Dónde? No sabemos Porque aquí no hay Absolutamente nada Más que Un Pequeño Soporte Un pequeño toque Un área En el Área de 46 mil dólares Que teníamos aquí El 4 de marzo También aquí se podría decir Que lo aguantó un poco Pero realmente No hay más que eso Que nos esté aguantando En el futuro cercano Entonces ¿Cuál es el siguiente soporte Al que tenemos que ver? Y el que yo les comentaba La vez pasada Que era el que nos Va a aguantar Considero yo Últimamente Y no nos va a defraudar Yo confío en este soporte Es mi amigo Yo le cuento mis secretos Y confío en él Vamos a poner esto De esta forma Para que ya no se lleve Del papel principal Entonces Este soporte Que nos va a aguantar aquí Viene desde el 7 de octubre Que les decía Que es excelente Porque es el día De mi cumpleaños Entonces aquí Este soporte Antes Era una resistencia Como podemos ver Tuvimos aquí Resistencia Por todo este tiempo Resistencia Incluso aquí Claro que no está Así al centavo Pero podemos ver Como sirvió De resistencia Hasta el 20 de diciembre Aún Y el día de navidad Pasa Santa Claus Por la chimenea Y boom Se dispara Para arriba Rompe la resistencia Y luego Volvemos a testearla En la corrección De enero El 21 de enero Y nuevamente El 26 de enero Entonces Este soporte Que antes era resistencia Es de oro Este Les decía yo Que nos tenía que aguantar Como si fuera nuestra mamá Que no nos deja caer Pero resulta que resultó ser Como nuestro papá Que a veces nos botaba ¿Verdad? Cuando éramos chiquitos Pero ahora el que tiene que ser La mamá Sería este que está aquí El que no nos bota Y el papá nos bota Pero no es a propósito Entonces aquí Este va a ser el fuerte Ahora El soporte Que nos tiene que Mantener De aquí en adelante Puede ser Claro Que no lleguemos hasta ahí Pero es muy probable Que si lleguemos Hasta esta zona Que actualmente Al día de hoy Se encuentra Alrededor de 44 mil dólares Y depende de cuánto tiempo pase Para llegar ahí Va subiendo 45 mil dólares Y así consecutivamente Entonces ¿Cuál es? Porque dijimos Que íbamos a empezar Con un escenario bullish Es decir Con un escenario positivo Y esto que tiene de bullish Que Si yo les pregunto En este momento Estamos bullish O estamos bearish Esto quiere decir Estamos positivos O estamos a la baja Ustedes lo miran Y dicen No Estamos a la baja Miren esto Vamos para abajo Les vuelvo a preguntar Vamos a ponerlo Hacia el lado Por así decirlo Vamos a ponerlo En candelas semanales Estamos positivos O estamos negativos Quitemos todo esto Estamos positivos O estamos negativos Miremos Esta corrida de toros Que hemos tenido hasta aquí Si hay candelas rojas Pero seguimos Hacia arriba Seguimos aquí Boom Como cohetes Como cohetes Para allá Arriba Miren eso Eso tan colorido Que lo hice Para tener más vistosidad Está positivo O está negativo Está positivo Miremoslo En candelas mensuales Y les digo Esto Está positivo O está negativo Miren Este bodoque Que está aquí Esta ronchita Que se mira por aquí Este panqueque Es el bull run Del 2017 Estamos positivos O estamos negativos Estamos positivos Así que lo que debemos hacer En momentos como estos Es separarnos Del día a día Un poco Y verlo Al largo plazo Y esto es muy importante Comentarlo Porque depende también Mucho Pero mucho De en que momento Hayamos entrado al mercado Porque por ejemplo Yo tengo muchas posiciones Que no he hecho En bitcoin Específicamente Tengo algunas de bitcoin Pero Más que todo Tengo de altcoins Pero que he hecho Recientemente Entonces De eso Depende mucho Si realmente Importa Y puedo yo Ver esto A largo plazo Que si Ver a largo plazo Me ayuda A tener un mejor Panorama Y saber Que es muy probable Que sigamos hacia arriba Pero también Tengo que Tener el manejo De riesgo De mis posiciones Y es decir Si entré aquí Esto de aquí Está haciendo que me revuelque Toda la noche Pero si entré aquí Esto de aquí Hace que Me revuelque Pero solo un poquito No tanto Y si entré Cuando estaba en 10 mil dólares Puedo dormir Como un pequeño bebé En la noche Ok Entonces Nos sirve Alejarnos Y tener un panorama Más lejano Entonces Soportes y resistencias En el corto plazo Estamos totalmente A la baja Pues es obvio Miramos candelas rojas Tarzas Candelas rojas Unas pequeñas Colas de gato Por ahí Que esas son Las buenas señas Que tenemos En este momento Que hay señal de compra aquí Señal de compra aquí Con estas candelas de gato Y realmente Esta última La del día de ayer Me pareció bastante positiva Aunque Esta llevamos dos horas Y está bajando Pero no hemos bajado mucho De 50 mil La verdad es que Se mira bastante bien la cosa Pero lo que tenemos que ver Es eso Corto plazo Vamos a la baja Largo plazo Estamos en cierta forma Hacia arriba En este momento Bajando Pero estamos en una etapa De consolidación Ok En el largo plazo Vamos aún hacia arriba Es decir Alto más alto Bajos más altos Alto más alto Bajo más alto Y así nos vamos Y ahorita En el corto plazo Estamos marcando Un bajo más alto Respecto de este Pero respecto de este Aún más largo plazo Estamos aún más arriba Respecto de este Aún más largo plazo Estamos aún más arriba En qué momento Nos podemos empezar A preocupar Realmente Si aquí La estructura Viniera Y fuéramos a tener Un bajo más alto De ahí Si yo Daría Tendríamos que ser Demasiado positivos Para creer que todavía Estamos en un bullrun Si esta situación Baja Abajo De 29 mil dólares Realmente En ese momento Ya no creería Yo que sea así Incluso Si bajara De este Alto más alto Esto es clave Que mantengamos Como soporte Esta resistencia Que teníamos aquí De 41 mil dólares Que considero yo Que es lo más bajo Que podríamos llegar Si esto se mantiene Bullish Claro que si esto Fue el top del bullrun Va a llegar ahí Y mucho más allá Que es lo que les digo Que Y les comentaba En el video pasado Que es muy importante Que aunque creamos Que vamos a seguir Para arriba Tomemos en cuenta Esto puede ser el top Esto puede ser El bullrun Más aburrido De la historia Puede ser que pase Algo como en el 2019 Esto que tuvimos Por aquí Según recuerdo Ya ni siquiera sé Donde está Ahí ¿Por qué me pongo Vivo así de repente? Esto de aquí Que subió Y de ahí bajó Esto de aquí ¿Podría ser algo así? Hay que tomar Todos los escenarios En cuenta ¿Qué pasa si es algo así? ¿Qué pasa si esto fue el top? Eso es lo que tenemos Que evaluar Y realmente Ayer Estaba a punto Pero a punto De vender muchas De mis posiciones Y entonces Recordé algo Que es en esos momentos Cuando la gente lista Está invirtiendo Y es en esos momentos Cuando el 95% De las personas Está vendiendo Que es la razón Por la que pasa esto Gente Aquí El 95% De las personas Y aquí lo compra La gente lista Y aquí lo compra La gente lista Después el precio Está por aquí Los que compraron Por aquí Entonces tienen más dinero Que todos los que lo vendieron Y los que lo vendieron Vuelven a entrar Cuando el precio Está otra vez por arriba Porque somos seres sentimentales Seres que seguían Por los sentimientos Entonces Algo que tenemos Que tener en cuenta Todo el tiempo Porque esto simplemente Son gráficas De la psicología humana Lo que tenemos Que tener en cuenta Todo el tiempo Es que los sentimientos Siempre van a estar En contra de nuestra razón Y en el momento En el que sintamos Ese miedo Es cuando más Cuando las personas Que saben dominar Sus emociones Están comprando Y en el momento En el que queremos Comprar En ese preciso instante Ahí es cuando Deberíamos estar vendiendo Por regla general Porque si va a llegar El momento En el que si realmente Tengamos Que venderlo todo Y ahí no vamos a tener Que haber comprado Pero tenemos que tener También nuestro manejo De riesgo Para saber que si eso Llegar a pasar Si este es el top Del bullrun Y estoy comprando aquí Donde voy a poner Mis top loss Tengo que tener un plan Ok Entonces Eso es Los soportes Y resistencias Como lo miramos Ya vimos que Cuál es el escenario Bullish En el más Largo plazo Estamos todavía Bullish Está bien Esto es una corrección Normal dentro De la agenda Del bitcoin Una pequeña corrección De tan solo 26% Hasta este punto La de enero Fue más masiva Fue como de 30% 29% Este es tan solo Un 26% Una cosquillita Así para el bitcoin Ok Y el escenario Bearish Es que vamos En este momento En el cercano Plazo Vamos aún Hacia abajo No se ha detenido La cosa Más sin embargo Es probable Que estemos Ahorita Ya recuperando Terreno Esto es como Una pelota De basquetbol Y quería comentarles Esto Que va Más o menos así Tenemos que ver El momentum Que tiene Y es probable Que venga aquí Y luego Es una pelota De basquetbol Que desafía Las leyes De la gravedad Porque si vuelve A subir Haría algo Como esto Donde podemos Ver eso Anteriormente Aquí En 21 de febrero Miramos como Lleva el momentum Para abajo Y de repente Va perdiendo Ese momentum Con una pelota Que va debajo De las grajas Vamos a ver Como le hizo Para meterse ahí Y luego Rebota para arriba Rebota ahí Indecisamente Y boom Boom Se va para arriba Ok Entonces es muy importante Ver este momentum Que tenemos Se mira aquí Bastante parecida Esta bajada A esta Pero estamos perdiendo Un poco De momentum Porque de esta Corrección De 25% Un 17% Corresponde A la primera bajada 25 menos 17 8% Fue el resto Ok Entonces no estamos Se mira que está Perdiendo fuerza Esta situación Me emocionan Bastante Este rebote Que tuvo por aquí Aunque las 4 horas Que tenemos en este momento Están para abajo Pero seguimos Manteniendo aquí Nuestra estructura Este nivel de 49 mil 50 mil Se mira Que ha estado Manteniéndose Por lo cual Eso es bueno Ok Ahora Y ya me extendí Un poco Bastante Quiero ver cuánto llevamos Llevamos No sé dónde está El tiempo Aquí Dónde está el tiempo Ya me preocupé Aquí 15 minutos Vamos a hacer algo Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por Estar aquí Viendo el Fitcon Channel Vamos a seguir En los siguientes Videos Analizando Algo muy importante Que es el MACD Un cruce muy Muy importante Que no es Positivo Del Bullrun De hecho Es algo Que solo ha sucedido En los tops Del Bullrun Por lo cual Creo que es Importante Que lo miremos Y lo vamos a ver En el próximo Video Pero vamos a ver También Las noticias Positivas Del Fitcon Channel Así que Muchas gracias Por haber visto Este video Nos miramos En la próxima